Weegout, ween and I'm playing stuff Muy buenos días, nos encontramos aquí en la Universidad Interamericana. En un programa de talento para captar a nueva gente del básquetbol, se llama Tu Futuro Básquetbol. Como saben, la Universidad Interamericana es la sede de mucho evento. Ernesto, ¿cómo te llamas de Aguascalientes? Jaime Govines, que ha sido de California. Creo que hay mucho talento aquí en Puebla, no solamente en todo el Estado de México, en la República, me apasiona la idea del Instituto de Tu Futuro Básquetbol, hacerlo en la Universidad. Hola, mi nombre es Josué Ruiz, director del programa de Tu Futuro Básquetbol. Y aquí estamos presentando el Elite Camp en la Universidad Interamericana. Esta es la cuarta edición del evento. Iniciamos en el 2017. Estamos muy contentos. Vienen jóvenes de todo el país. Tenemos un staff increíble de experiencia, de conocimiento, coches de Estados Unidos, referentes nacionales, y que los chavos se lleven una increíble experiencia. Gracias, gracias, saludos. Gracias.